Hola mis amigos. Bienvenidos al canal Chica Periodista. Disfruten del espectáculo. Bokberk de Mirsi, uno de los jóvenes talentos del mundo de la televisión y el cine turcos, se ha convertido recientemente en uno de los nombres más comentados en la agenda de las revistas. El punto de la agenda esta vez fue que el jugador eliminó a la familia de Oz Geyaz de sus cuentas de redes sociales después de la separación que tuvo con Oz Geyaz, con quien había tenido una relación durante mucho tiempo. Este evento fue recibido con gran curiosidad tanto por los seguidores como por los medios de comunicación y obtuvo una reacción. Oz Geyaz y Bokberk de Mirsi tenían una relación que mucha gente envidiaba. Ambos actores a menudo compartían momentos felices juntos en sus cuentas de redes sociales, mostrando a sus fanáticos que su relación era agradable y sólida. Pero recientemente, esta hermosa imagen ha cambiado. La eliminación de la familia de Oz Geyaz de sus cuentas de Instagram por parte de Bokberk de Mirsi fue una clara señal de que la relación había terminado. Especialmente en este tipo de relaciones con celebridades, las plataformas de redes sociales se han convertido en un espacio donde la ruptura o los cambios en la relación se anuncian públicamente. Por esta razón, el movimiento de Bokberk de Mirsi fue interpretado como un mensaje definitivo de que la relación había terminado. La eliminación de la familia de Oz Geyaz por parte de Bokberk de Mirsi también generó mucha reacción. Deberían borrarse las familias también como resultado del desacoplamiento entre dos personas. Bokberk de Mirsi había perdido a su madre a una edad muy temprana. Bokberk solía satisfacer este anhelo con la madre de Oz Geyaz. Bokberk de Mirsi amaba mucho a la madre de Oz Geyaz. De hecho, la mayoría de las veces Bokberk solía dirigirse a la madre de Oz Geyaz llamándola mi madre. Bokberk de Mirsi terminó su relación eliminando a Fahila Aisyaz, a quien llama madre, de su cuenta de Instagram. Merecía la madre Fahila Aisyaz esta reacción de Bokberk de Mirsi. Tengo curiosidad por tus pensamientos sobre esto. Gracias por mirar. Quiero verte de nuevo en el próximo vídeo. Adiós por ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!